Hey, vos, Sprite, tiene algo para decirte. El regalo importa. Vos lo sabés, yo lo sé. Cuando alguien dice, no hacía falta, no es sincero. Sí hacía falta. ¿Para qué hiciste una fiesta? ¿Creías que era una inversión? No, nadie te trae nada. Pero ojo, tampoco te confíes de cualquier paquetito, porque no todos califican como regalo. Abrís el de la abuela y tu cara lo dice todo. Así que cuando te toques regalar a vos, ponele onda. Porque todo vuelve. Para la próxima, pensalo. Sprite. Las cosas como son.